La declaratoria de áreas protegidas en Colombia generó tensiones que desembocaron en conflictos socioambientales consecuencia de los desacuerdos por el uso, acceso y control de los recursos naturales entre las comunidades y otros actores que habitan estos territorios y sus zonas aledañas. En Colombia existen 1.343 áreas protegidas clasificadas en siete categorías, parques nacionales naturales, reservas forestales, los parques naturales regionales, distritos de manejo integrado, distritos de conservación de suelos, áreas de recreación y reservas naturales de la sociedad civil, las cuales representan 31.408 hectáreas, es decir, el 15.17% del territorio nacional. A pesar de los esfuerzos por conciliar estos desacuerdos, los conflictos persisten por múltiples factores, entre ellos la gobernanza que se ejerce en los territorios con alguna fortaleza en ciertos casos y con debilidad en otros, facilitando o limitando la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones, de generar estrategias de uso sostenible del ambiente, la toma de decisiones consensuadas y el abordaje de estos conflictos socioambientales. ¿Es posible en el actual contexto colombiano apostarle a ejercicios de gobernanza en áreas protegidas?